Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Juanlu Music y en este vídeo, quédate porque te va a gustar, vamos a analizar música latina y un temazo de dos grupos. El temazo se llama Pobre Corazón, de una colaboración entre dos grupos. Bueno, la canción es de Onda Sabanera, esta versión, y en esta interpretación, en este concierto, lo hace junto con el grupo Qué Personajes. Qué Personajes, de Argentina, que canta Emma y el cantante de Onda Sabanera Claudio Benítez, que lo tengo apuntado por aquí, ¿vale? Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy muy comprometido con mi misión, que es ayudar y hacer felices cada día más personas mediante la música, a miles de personas, a millones de personas. Y lo hago con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Así que, para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita, porque es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando subamos nuevos vídeos. Y quédate hasta el final, porque he visto 4 o 5 segundos de la canción, me ha impresionado muchísimo y he leído muchísimos comentarios de que es una de las mejores interpretaciones, mejores vídeos que nos podemos encontrar de esta canción. Así que quédate hasta el final y al final te preguntaré qué te ha parecido. Me dejas un comentario, ¿vale? Bueno, vamos con ello. Pobre corazón es una canción súper clásica, latina, una de las clásicas, clásicas, clásicas. Y ya te digo, vamos a ver qué personajes con Onda Sabanera. Pobre corazón, pues evidentemente habla de pobre corazón. La letra lo dice, un poco desamor, un poco así. Bueno, voy a ir analizándolo durante el vídeo contigo. Antes de ir con el vídeo, que vamos ya, 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 decirte que si no me conoces, soy director de coro y director de orquesta titulado y llevo muchos años de experiencia en el canto. Entonces, mis reacciones musicales van un poco en ese aspecto técnico, lírico, mi punto de vista de director y así. ¿Vale? Vamos con ello directamente. Venga, vamos a disfrutar. Venga, vamos. Siempre ha servido a la vida. Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te roto la misma Déjate, yo no quiero Publicó entregadísimo desde el principio. Entiendo que es una canción del final de un concierto. Déjame un comentario en qué concierto era porque no lo he podido encontrar, pero el público entregadísimo desde el principio. Vemos de entrada la voz de Emma en una tesitura media. A ver qué pasa porque ya he reaccionado a otros vídeos que te voy a dejar por aquí de Emma, de qué personajes, que tiene una voz espectacular, ya lo sé. Ahora mismo vemos una tesitura media y pues algo repetitivo un poco con un acordeón y poco más, con un público entregadísimo, como te digo. Entra a Claudio Manda. ¿Aló? Lo que son fuegos artificiales, chicos. Sí, ¿no? Sí. Buenas noches, Lula. Gracias, Emma. ¿Qué pasa? Arriba, todos, 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 todos. Tiene que ser impresionante estar en un concierto así, ¿no? O sea, vivir esa experiencia tiene que ser impresionante. ¡Qué pasada! Vale, vale, bien. De Claudio. Claudio, ¿es verdad? Si digo algo mal, por favor, corrígeme en comentarios. Yo sé que he intentado buscar e informarme, creo que es Claudio Benítez, y él, pues lo que acabo de escuchar, que por cierto es la primera vez que le escucho, no lo he escuchado nunca, es mi primera vez. Tesitura media, por lo que veo ahora, por lo que escucho, pues más, le noto como más barítono, aunque entiendo que llegará agudo, seguro, porque estos todos llegan muy agudo. Barítono, y luego una melodía un poco así, con notas repetidas. A ver, vamos a seguir a ver qué pasa. ¿Dónde se ha comprado esa camisa? Que es muy, como decimos aquí, es muy chula, es muy guay, es muy buena, es muy, me encanta. Sí, definitivamente, ahora que entra en más, te digo, es un barítono, bueno, barítono, ya sabéis que esto es un poco etiquetar, ¿no? No, puedes tener una voz grave y luego una aguda, tal, no sé qué, pero bueno, para que todos nos aclaremos, tiene como una voz de barítono, es decir, tiene un buen grave, vamos a decir. No te puedo decir mucho más, es mucho, el ritmo, me parece que es merengue, puede ser, si no me equivoco. Bueno, mi oído de que de bailo salsa me lo dice, pero creo que es merengue, si no, si me equivoco, corregidme, por favor, en comentarios, que para eso estamos, ¿eh? Vamos a ver cómo es, vamos a ver Emma. La voz de Emma, que acabamos de escucharle ahora, es espectacular, ¿eh? Como te digo, como ya sabes, es aguda, es tímbrica, es redonda, tiene técnicas, se nota que ha ido a clases, es increíble. Clases de canto, me refería, ¿eh? Así un poco rapeado ahora, ¿no? Estamos hablando de alguien que ha tenido un desamor, o que está teniendo un desamor, o ha tenido, ha perdido su amor, mejor dicho, y ahora sufre de un corazón roto. Ahora sufre. Evidentemente la voz de los dos es buena, es buena, ambos. Eso sí, recalcar que la voz de Emma, exactamente, al final, es lo de siempre, ¿no? Las voces agudas te sorprenden más en general, aunque las voces graves, buena voz grave, que yo que no tengo esa voz grave, que soy tenor, tenorín, una voz grave, con tralto, bajo, barítono, una buena voz grave, es alucinante también, ¿eh? Emma vemos que resalta, resalta por su voz, por su manera de cantar, por su timbre, personalidad. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, ostras, ahí le he escuchado más bonito a este, a Claudio, disculpa que se me estaba yendo, que le he escuchado más bonito, más redonda esa voz, ostras, muy buena, ¿eh? Me encanta porque están con un buen rollo increíble, queriendo subir al público, queriendo animar a la gente, entiendo que es al final de un concierto o algo así. Estupendo, estupendo. Me sorprende también de Emma toda la cantidad de tatuajes, esto no es musical, ¿eh? Pero qué cantidad de tatuajes, de cómo lleva, bueno, cómo sale en escena, cómo está él, ¿no? Cómo es él, es particular, desde luego, es único, no hay otro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo ha hecho? Me he enterado algo. ¡Qué guay, qué guay! Este tema lo quería poner porque ha sido como el del principio, ¿no? Me gusta, me gusta el buen rollo. Bueno, ya hemos terminado. Con esto ha sido, con esto ha sido todo. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parecen las dos voces? ¿Qué te parece la canción? Es de las más escuchadas, las más queridas en la cultura latina, vamos a decir, música latina en general. A mí me gusta, me gusta mucho, qué decir. Es como que lo llevo en la sangre, aunque yo vivo en España, pero que parte de latino también tenemos, ¿no? Los de España. Como te he dicho durante la canción, que Emma tiene una voz impresionante, voy a escuchar más a Claudio porque al principio no le he visto un poco, no me ha llamado mucho la atención, pero luego sí que he escuchado un poco voz muy buena, muy redonda, muy tal, pero me gustaría escucharle un poco más. Así que aprovecho, si tienes algún comentario, alguna sugerencia sobre más canciones que pueda reaccionar, de Claudio, de Onda Sabanera, de qué personajes, de Emma, déjamelo en un comentario, ¿vale? Y por favor, si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like porque me ayudas mucho a que el vídeo sea más visto, ¿vale? Y si ya quieres alegrar el día a alguien, como mi misión también es ayudar y hacer felices a las personas, pues si quieres ayudar y hacer feliz a alguien, alegrar un poco el día, pues compártelo este vídeo, que es gratis, compartes aquí abajo o aquí arriba, copias el link, se lo pasas por WhatsApp o por Instagram o por Facebook y dices, ah, mira, mira, este chico ha canalizado un poco la canción y tal, que te va a gustar, tal. Entonces, eso es gratis y me ayudas mucho a mí a que los vídeos sean vistos y a que el canal crezca. Y, por favor, si no lo estás todavía, suscríbete al canal Jualu Music y asegúrate de dar la campanita. Como ya te he dicho, mi misión es ayudar y hacer felices cada día a más personas, a miles de personas, millones de personas, mediante la música. Y lo hago con vídeos como este. Te encontrarás vídeos como este en el canal, ¿no? Reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros, échale un vistazo si quieres y muchísimas otras cosas más. Y para que no te pierdas los próximos vídeos, te pido, por favor, que te suscribas al canal Jualu Music y actives las notificaciones y la campanita. Ya sabes cómo es esto de las redes sociales y de YouTube. Si no haces todo esto, pues igual luego ya YouTube, aunque te gusten los vídeos, YouTube no te los enseña. Así que aprovecha el momento y suscríbete y dale a la campanita, ¿vale? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Déjame en comentarios qué te ha parecido el vídeo. Si tienes alguna sugerencia más, lo que te he dicho sobre ellos, sobre Onda Sabanera, Claudio, Emma, qué personajes, bueno, estaréis encantado de escucharte. Así que nada, que pases un feliz día. Recuerda suscribirte por aquí y creo que por aquí te voy a dejar unos vídeos que te pueden interesar. A ver si adivino el lado hoy, por fin. Te dejo por aquí cosas que te pueden interesar. Nada más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un buen día. Chao.